Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Te pondré la mano en el corazón Va a sentir de cerca tu palpitación Cuando yo te toque y el temblor te dé Empieza en las manos y termina en los pies Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, así, que eso no conviene Así, así, que eso no conviene Ay, no me la pongas, te pido por Dios, que en lugar de una, así serán dos No me toques, negro, nada, por favor, porque me transmites el mismo temblor Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, 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 que eso no conviene Así, así, que eso no conviene Deja que te toque la espalda clavel Para ver si hay fuego, para ver si hay fuego dentro de tu piel Donde yo te ponga la mano, mujer Cada parte tuya, cada parte tuya se va a florecer Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Así, así, que eso no conviene Así, así, que eso no conviene Tocan la espalda y sin bajar más Eso ya me pone, que eso no conviene, que eso no conviene, que no vean así Yo no quiero toque de adelante ni atrás Que después del toque de lo demás Quítame la mano, que no me la tiene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano, que eso no conviene, que eso no conviene, que no vean así Quítame la mano, que eso no poniene, que no vean así Quítame la mano, que eso no conviene, que eso no conviene, que eso no va a entrar